Buenas tardes, somos Lucía Ibera, compañeras de Cuarto de la ESO y venimos a hablaros de una iniciativa que hemos desarrollado en el Departamento de Cooperación cuya finalidad es compartir el ocio, ¿vale? Queríamos formar un espacio en el que todo el mundo se sintiese incluido y en el que pudiésemos ir con nuestros amigos a pasar un buen rato y a conocer gente nueva. Vale, entonces, este proyecto va a empezar mañana, va a ser todos los miércoles y la idea es que se van a formar grupos de segundo, tercero y cuarto de la ESO, que van a ser los organizadores y los que van a controlar aquello. Entonces, a vosotros lo que os queremos pedir es que os animéis, vayáis, participéis y paséis un buen rato. Eso, se llaman medio como los miércoles, es mañana en el hall y alguien tiene alguna pregunta. Y los juegos van a ser proporcionados por el instituto, aunque a lo mejor algún grupo dice, pues yo hoy quiero hacer algo diferente y quiero formar, por ejemplo, un skate room. Pues eso también lo pueden hacer. ¿Sí? ¿Y dónde ha habido dicho? En el hall. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!